Pero si cumplieron con todo eso, entonces no hay mucho que podamos hacer. La conclusión de él, maravillosa, que para mí no sirve, dijo, voy a hacer lo que puedo hacer y no puedo hacer mucho. Carlos Jiménez. La opinión del señor Carlos Jiménez es obedecer las leyes y permitir el concierto. Eso es todo lo que nos dijo en conclusión. Ese es el resumen de una reunión. Él es el hombre que está manejado por intereses que quieren ofender al exilio y él no tiene poder ni va a usar poder para parar nada. Por su parte, el cantautor cubano pidió este domingo una apertura ideológica en la isla. En declaraciones al nuevo Gerald, criticó la muerte de Orlando Zapata Tamayo y la discriminación racial que ejercen los funcionarios del régimen. Dijo que los cubanos de Miami tenían tanto derecho más a visitar Cuba que el que tienen los de la isla a visitar Estados Unidos. Este es un problema de seguridad. Es un problema de seguridad para toda la nación. Porque estos señores son espías cubanos que vienen disfrazados de artistas. En Miami, Willy Chirino defendió el derecho de milanés a hacer su concierto en esta ciudad.